Hola gente, bienvenido a ser una vez más a mi canal, yo soy Horty, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un pequeño vídeo informativo Ya que no lo quería hacer, pero antes de nada gracias Chibi por decirme que lo haga Ya que no me había venido a la cabeza de hacerlo Así que muchas gracias, muchas gracias Hoy estamos en un vídeo informativo que le... Para decirlo obviamente, para decirlo sobre un vídeo informativo Que hubo este sábado, es decir, sábado... Voy a verlo rápido, sábado, 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 sábado 28 de este mes, de julio Voy a hacer un 24 horas, sí, un puto 24 horas en mi canal, obviamente, en Youtube Y vamos a ver qué vamos a hacer Bueno, ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a jugar Pero, no sé si moriré Pero bueno, yo ya me he estado equipando Ya tengo dos cajas de Red Bull Ya Tengo todo, todo preparado Todo, 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 todo Así que bueno, el sábado 28 En mi canal, directo de 24 horas Vamos a estar jugando Con suscriptores, solo Jugaremos Fortnite, jugaremos otras cosas Hasta jugaremos Pinturillo Madre mía, Pinturillo Haremos muchas cosas, la verdad Ya que son 24 horas y se pueden hacer muchísimas cosas Vamos, en 24 horas se pueden hacer, yo que sé Se puede hacer un hijo si quieres, tío Bueno Es poco más Solo para informarles eso También decirles que el sorteo falta poco para que termine Pues vayan, no sé Vayan preparándose para el sorteo, ¿no? Así que la gente, lo dicho Espero verlos ahí Vamos a divertirnos un huevo, la verdad Tengo ganas Tenía muchas ganas de hacer este Este directo de 24 horas Pero nunca, 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 nunca Pero nunca he tenido la oportunidad No sé por qué He estado súper ocupado Y pues mira, el sábado Da la casualidad que no tengo nada Pero nada de qué hacer Y pues mira Lo voy a empezar Si no me equivoco Van a ser a las 10 de hora Hora española Para cuando O sea, 10 de la noche Para que cuando Termine el directo Vaya directo a dormir Cuando termine el directo Directo vaya a dormir Que cuando termine el directo Pues directa Joder, directamente Directo de los directos De directos Que me voy a dormir después Vamos Así que bueno Yo creo que es una buena hora Así que Pues mira Espero no morir Divertirme Ver a bastante gente nueva A gente conocida Y a ver Quien se atreve A hacer el reto conmigo Creo que no lo van a lograr Porque son unos Pussy Yo soy el más pro aquí Así que nada Ya gente Espero que os haya gustado Es un video cortillo Solo para informar esto Y lo dicho Espero que os haya gustado Si ha sido un like Lo agradecería Y nada Nos vemos en el siguiente Video directo O lo que surja Adiós Chao Chau 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 Chau